El Chaco El Chaco Y no hay espacio vacío Digo, no Entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo No puedo volar Sin temor a caer En el mar del olvido Y no hay espacio vacío Digo, entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Y no hay espacio vacío Digo, entre tu cuerpo y el mío Yo siento un amor De una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Digo, entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Digo, yo puedo volar Sin temor a caer En el mar del olvido Y no hay espacio vacío Digo, entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Para el seba de Barrioche Para el porteño de un poeta Solo contigo Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo Para darte hasta el alma Solo contigo Yo siento el amor De una forma Que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío Digo, entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar Sin temor a caer En el mar del olvido Y no hay espacio vacío Digo, entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Palpita, vamos ¡Vamos! 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 Malagueño, para todos los muchachos que están ahí arriba, le mando un beso grande. Gracias por tanto.